Próspero Millán El rey del sarape ¿Ese bigote es tuyo? Sí Por eso estás tan expresivo Te haré escanda en el personaje de Rosa Gutiérrez Con la iónica como siempre Un servidor, Diego Derice En el personaje de Cornelio Gutiérrez ¿Me debes una, Juan? Yo te dije, si empieza este pedo del trailer Con mi cara, mi close-up O sea, conduzco esta piñata ¿Dónde quedó mi carita? Mucho Matías Novoa Mucho sí, sí, sí Te la voy a cobrar, me regreso a conducir Y bueno Sigo con el elenco maravilloso Porque faltan algunos nombres Grandes integrantes, todos indispensables Ana Choquetti En el personaje de Catalina Sergio Basáñez Con el personaje de Dante Alamello Leonardo Daniel Que dice que le derrotó a esta guapura Severiano Del Monte Paulina Matos Ella es Julieta Villal Y vamos a describir de nuevo A estos que escribieron aquí Como los más masculinos Turbos, sexuales Bombas del amor Juan Pablo Gil Como Lucas Mauricio Hernado Como Mateo Del Monte Emanuel Palomares Como Simón Del Monte Daniel El Vitar Daniel El Vitar Como Pedro El Monte Alias Doña Elba Matías Novoa Como Juan Del Monte Y Michelle Renaud Y Michelle Renaud Como Sara Del Monte Un aplauso para todo este maravilloso elenco Que el día de hoy Estamos sentimiento De verdad Todo nuestro corazón Gracias por dejarme ser Sara Lo agradezco profundamente Gracias por dejarme ser parte de este elenco Que de verdad todos los días me despierto Y digo no puedo creer que estoy grabando con ellos Es así como un sueño Mis hermanos me encantan Estoy fascinada Todo el elenco es maravilloso Estoy aprendiendo Tengo un clase de actuación gratis diario Gracias Pero sobre todo gracias Porque para mí lo de cantar Que obviamente saben que no nací para eso Pero nací para soñar con eso Es un sueño que me lo regalaron No sé porque la vida me ama Y gracias a esta canción Con Jesse Uribe Que es un máster muy grande de la música Gracias por regalarle su voz para la novela Gracias a todos los presentes por venir Gracias por difundir el mensaje Que tenemos que ver la herencia Porque es un proyecto que sí como dicen Trae muchísimos valores Traemos muchísima responsabilidad social Que estamos todos ahí al pe del cañón Porque creo que hay muchas cosas Que no nos damos cuenta Que de pronto como figuras Estamos educando Y hay que tener cuidado Con lo que decimos Con lo que mostramos Y estamos cuidando muchísimo Eso aquí en la herencia Gracias por darme la oportunidad Gracias por la canción Gracias por regalarme este momento Y gracias a todos ustedes Por ser tan generosos conmigo Porque yo creo que Lo más importante de la vida Es el momento que vivimos en presente Y ustedes hacen que mis días sean increíbles Gracias, gracias a todos Gracias Diego Pero bueno Gracias por regalarme la sala del monte Los amo con todo mi corazón Y estoy segura que este es el personaje Más importante Hasta hoy en mi carrera Así que muchísimas gracias Gracias por estar con tu track Ha sido un placer Saludos a todos Saludos a todos ¡Gracias! 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 Pues sí, estoy muy contenta Para empezar a estar aquí Porque ¿Quién no quiere trabajar Con el señor Juan Osorio Y con Rodolfo? Para empezar es un honor Gracias por la invitación Y porque cuando me invitan Y leo a Simón del Monte Un hombre lleno de rencor De odio De dolor Y buscando la justicia Como actor Te emociona siempre Poder hacer un personaje Con tantas capas emocionales Era un reto Increíble Que me sentía muy afortunado Poder ser parte además Y mostrarlo Porque ya se lleva Tanto intenso Con esto de que me gusta Y ha sido una maravilla Un honor estar con todo Este elenco maravilloso Con el que comparto diario Mis hermanos Que son a todas Y pues pasando la vida Me siento muy afortunado Que regresas después De un tiempo A la pantalla chica ¿Qué elementos Encontraste atractivos En esta gran historia De la herencia Para poder aceptar A Débora Portillo? El elemento principal De la historia Creo que Si no hubiese existido Esta historia Cuando leí Los primeros diez capítulos De verdad Estaba tan emocionada Jorge estaba al lado Y me decía ¿Cómo está? No sabes Esto es oro Y de verdad Por todos los personajes Que están hoy aquí Que los veo Desde la lectura Que tuvimos todos juntos Cuando los vi Con sus caras Con sus voces De verdad Que sabía Que no solamente Teníamos A la protagonista De la historia Sino que Cada personaje Estaba perfectamente Bien representado Por todos Los compañeros actores Y evidentemente De la mano Del señor Juan Osorio Y de Roy Que me dan La oportunidad De hacer a Débora Portillo Así es que No hay otro elemento Más por qué no decir Que no Cuando Estaba viviendo Un éxito Que ojalá Que al público Le guste mucho Este lunes 28 A las 8.30 Por las estrellas ¡Gracias!